Bueno y nos encontramos acá precisamente en la cancha de Villa Andrea para hablar con una de las docentes mujeres y entrenadora de fútbol que ha venido practicando hace algunos días este deporte con los niños y jóvenes talento del Guaviare. Bienvenida Marandúa, su nombre y cuéntenos cómo se llama esa escuela de fútbol. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Nini Joana Triana Troncoso, soy de aquí del Guaviare, estudié entrenamiento deportivo en el Sena, y pues mi club se llama Club Real Los Juíves. ¿Cómo hace una mujer para empezar a entrenar los niños de acá del Guaviare? ¿De dónde surgió la idea? Bueno, yo he sido representante de aquí de San José del Guaviare muchos años en fútbol, fútbol de salón, y pues realmente el amor por el fútbol ha sido desde el inicio. Trabajé con el profesor Jairo González, que yo creo que fue uno de los pioneros en la parte de fútbol, entonces amo ese deporte. ¿Cómo se dio la idea de hacer esa escuela de fútbol para los talentos de acá del Guaviare? El inicio por la falta de empleo. Entonces yo dije, bueno, creemos algo para poder sostenernos, y después de paso poder ayudar a muchos papitos que de pronto en las tardes no tienen esa, o sea, los niños no tienen el espacio para poder participar en escuelas donde son muy costosos el entrenamiento. ¿Qué entidades o cómo se están ayudando? ¿Cómo se financian? Actualmente pues no tenemos apoyo, creo que pues la mayoría en la parte deportiva es muy poco el apoyo, entonces ahorita solamente por lo poquito que los papitos de pronto de una u otra forma pueden ayudarnos. Nini Joana también fue deportista de alto rendimiento en sus mejores épocas, representó al departamento en fútbol, fútbol sala, y aproximadamente hace 20 años fueron campeonas nacionales de baloncesto a nivel departamental. ¿Cómo la gente se puede vincular o cómo las entidades no solamente privadas, sino también públicas, pueden ayudar a fomentar este trabajo que usted está haciendo? Porque uno es el trabajo que hace usted como entrenadora, pero dos, el sano esparcimiento de los niños de acá del Guaviare. Bueno, los papitos se pueden vincular a través de que vengan y vean el proceso, vengan y vean todo el entrenamiento que hacemos, trabajamos por los niños, trabajamos para ellos, y pues de paso que apoyen. ¿Cómo pueden aportar? Pueden aportar económicamente, pueden aportar con implementos deportivos, con uniformes, casi la mayoría de mis niños no tienen uniformes, la idea es que este año podamos tener uniformes, podamos participar en varios eventos deportivos, para que ellos se me vayan soltando y vayan pues demostrando lo que saben. Para los padres y acompañantes, estos tiempos de actividad son muy importantes. Pues me gusta porque es un deporte muy bueno para los niños, porque mientras están en las casas aprendiendo lo que nos peleamos, lo que debes aprender, me parece muy bueno este deporte para los niños. Y también sé que ellos estén más contentos, están divirtiéndose, van a aprender más cosas, y tienen que tener que ayer le apoyaran, porque le hacen muchas cositas, que le apoyen, para que ella le den más, con más ánimo a los niños, para que sean ganas todavía, y le pade muy bien el trabajo que ella está haciendo, porque ella tiene mucha nobleza, tiene mucha paciencia para hacer con los niños. Y las niñas son las que más están entusiasmadas, que una mujer las entrene, porque también tienen sueños y aspiraciones. Pues yo en realidad, pues muy contenta, porque pues a mí en realidad sí me gusta el fútbol, me gusta demasiado el fútbol, y pues estoy muy agradecida por estar acá, compartiendo con muchos amigos. ¿Qué importancia de ustedes en estos entrenamientos? ¿Qué quieren ser con los grandes? Yo quiero ser futbolista, profesional, ir a muchos partidos y conocer más países. Pues yo, sí, ser una gran futbolista, y pues conocer muchas más ciudades, partes, conocer. O sea, cualquier padre de familia puede venir y hablar con usted para entrenar. Sí, señora, cualquier padre de familia está súper invitado acá a nuestra escuela. Bueno, ¿cómo hacen para contactarse, o cómo hace la gente para saber llegar hasta acá? Bueno, aquí tenemos número de teléfono de la escuela, el 314-416-8724, o nos encuentran en redes sociales, como Club Real Los Juives Guaviare, en Facebook. Yo sí quiero preguntarle, ¿qué significa esa escuela de fútbol, ese nombre como...? Bueno, el nombre, nosotros somos de aquí del Guaviare, yo soy muy arriesgada aquí al tema del Guaviare, y hay que apoyar todo lo que tiene que ver con el Guaviare. Entonces, los Juives significa, en lengua nucat, los leopardos. ¡Ay, qué chévere! Algo más, días de entrenamiento. Martes, jueves y sábado, de 4 de la tarde a 5 y media, y los sábados, de 6 y media a la mañana a 8. ¿Y las edades? De 4 años en adelante recibo. Bueno, pues, la invitación para todos los padres de familia, que quieran que su hijo tiene un talento en el fútbol, su hija y su hija. Sí, señorita. Los dos, hombre y mujer, tienen un talento en el fútbol, pues que lleguen acá, y pues hablen con la profesora, y muchas gracias por estar en Maranduada, y contar lo que pasa a través de ese entrenamiento deportivo, que es tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente recordarle a los papitos, a todas las personas que se quieran vincular a este proyecto, que no solamente es mío, sino de todas las personas que tenemos esa iniciativa de formar a los chicos, y de ayudarlos a que crezcan en un deporte.